Primera ñapa. Los nuevos ministros de Salud, Trabajo y Agricultura y el nuevo Fiscal General de la Nación debutarán la próxima semana en una gran cumbre convocada por los 32 gobernadores que llevan mes y medio en el cargo. El encuentro que organiza la Federación Nacional de Departamentos está previsto para el viernes 21 de febrero en Cartagena. El presidente Iván Duque suscribe ese día, también en Cartagena, un pacto por la transparencia con los 32 mandatarios regionales. En la agenda figuran temas como lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, salud, educación, agricultura y planes de vivienda. Esta será la primera vez que se reúnan los 32 gobernadores que se posesionaron el primero de enero.